Es una locura Increíble desenlace en cada segundo Hombro a hombro Se cruzan en el área de la puntería Lo están dejando todos No se nos van a escapar esos rojos Revelan ganadores del día de hoy Por fin filtran el nombre del equipo Ganador de hoy En el capítulo 71 De Esatron Estados Unidos Seguidores dicen que hay favoritismo En Esatron por visitas De todos los familiares De el equipo azul Muchos cuestionan en las redes sociales Que cuando el equipo rojo gana Esatron Estados Unidos No le lleva a todos los familiares Al equipo rojo Pero vamos a ver Cómo continúa todo esto ¿Tú crees que habrá fraude en la familia En Esatron Estados Unidos? En ese beneficio En este caso Déjame tu comentario En este video Que es importante Lo que tú piensas Y dale me gusta A este video Para que pueda llegar A más personas Sin más que hablar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Con este video Donde te voy a revelar El verdadero equipo Ganador de hoy Bienvenidos sean todos ustedes A este Tu canal Famoso Bastetv El canal Donde te traemos Todo lo que tiene que ver Con tu reality favorito Esatron Estados Unidos Hoy vamos a ver Cómo Todos los atletas Del equipo azul Van a recibir Los familiares De ellos Vimos que En los capítulos anteriores Susana fue la capitana Del equipo azul Y le tocaba elegir A cuáles atletas Le iba a tocar Ver sus familiares Y Vimos que este beneficio Lo ganó el equipo azul Por ende ya tenía que elegir Pero vimos Que no Le llegó la visita De los familiares A dos del equipo azul Sino a todos Completos Esto ha traído Un revuelo En las redes sociales Donde Los seguidores Están cuestionando A Esatron Estados Unidos Que por qué Le llevan Los familiares A todo El equipo azul Porque ellos ganaron Y al equipo rojo Cuando ganan No le No le permiten Ver A ellos A todos Sus familiares Pero También hay un sentido Positivo En Esatron Estados Unidos Ya que todo El mundo Está contento Porque al fin Vamos a ver Un Esatron Más tranquilo Más familiar Porque todos sabemos Que se ha peleado Demasiado En Esatron Estados Unidos Y muchos Nos preguntamos Hasta cuándo Seguirán estas peleas Y al parecer Hoy vamos a presenciar Un Esatron Más familiar Me gustaría saber Tu comentario Si te va a encantar Ver Esatron El día de hoy Sin peleas Miren Como siempre Le pedimos A todos ustedes Que le den me gusta A este video Para que llegue A más personas En las redes sociales Se ha estado hablando Sobre la encuesta Que tenemos En este canal Y sobre la gran final De Esatron Estados Unidos Y el medio millón De dólares Que estaría dando La producción Usted se preguntará Pero cuál es la encuesta La encuesta es Cuál es El atleta Que para ti Va a ganar Esta competencia Esatron Estados Unidos O cuál es El atleta Que tú quieres Que ganes Me gustaría saber Tu opinión Aquí en los comentarios Porque estamos Publicando El ranking De Los atletas Que quedan En la posición Aquí Número 1 Número 2 Y número 3 De este canal En la encuesta Actualmente Está en la primera Posición Jory Dan Las cosas Han cambiado Y vemos En segundo lugar A Kelvin Y en tercer lugar Está Wilmary Ojo con esto Wilmary subió Por encima De Katherine Y Magallón Ahora bien ¿Qué atleta Te gustaría Tiver En la gran final Y cuál atleta Tú crees Que es Que debe Ganar En el día De hoy Vamos a ver En el avance 71 De Esatron Estados Unidos Cómo los atletas Se van a enfrentar Dándolo todo Por el todo Para ganar El duelo De hoy Vamos a ver Cómo sus familiares Lo van a estar apoyando Para que ellos Puedan ganar El duelo De hoy Pero usted se preguntará Cuáles familiares Son los que están Apoyando a sus atletas Los familiares Del equipo azul Porque el equipo azul Fue el que ganó Dicho beneficio El circuito Del día de hoy Donde se llevará A cabo Estas carreras Es el circuito De la mina Un circuito Donde los atletas No se van a dejar Ganar De el equipo Contrario Donde vamos a ver Que los atletas Tendrán que llevar A cabo Carreras En pareja Y vamos a ver El día de hoy Cómo Claudia Lamentablemente Sufre Una fuerte caída Delante de su Hermana Y delante De su madre Me imagino Que debe ser Muy difícil Para ellas tres Claudia Porque está Al parecer Fracturada Y la hermana Y la madre Al ver A su familiar De esa Manera Quiero Mandarle Mi pronta Recuperación Mis buenas Vibras A ella Que Dios Sea ayudándola Y me gustaría Saber tu comentario Aquí Y que tú Le dediques Una palabra A ella Para que ella Pueda Tener Una pronta Recuperación Y así Dios Pueda Escucharnos A todos Nosotros Hace unos días Atrás Ya se hubiese Revelado A todos Ustedes Que el novio De Wilmary Estaría En la competencia De Satron Estados Unidos Y se estaba diciendo En las redes sociales Que habría Una fuerte Pelea Entre Kelvin Y el novio De Wilmary Que se iban A enfrentar Ya que ellos Iban a estar En Satron Estados Unidos Viéndose Las caras Y yo le voy a decir Algo Que usted cree Usted cree Que habrá Problemas El día De hoy Con Wilmary Y el novio Y Kelvin En realidad Porque ustedes Saben que había Unos rumores Muy fuertes De que Kelvin El vaquero Y Wilmary Eran pareja Y tenían Una relación Incluso se habló Que lo confirmaron En Satron Estados Unidos Que en realidad Al parecer Todo esto Comentario Vinieron Desde cuando No estaba La competencia Porque se decía Que Wilmary Siempre iba A abrazar El vaquero Y en una ocasión Se le vio A Wilmary Después de una celebración Acariciar El pelo De el vaquero Entonces Muchos decían Que al parecer El novio De Wilmary Se puso celoso Por esta situación Y arremetió Contra la producción De Satron Estados Unidos E incluso Llamó A Wilmary El día de hoy Vamos a ver Que pase En realidad El tercer enlace ¿Tú crees Que habrá un problema Entre el vaquero Y el novio De Wilmary Y Wilmary Déjame tu comentario Aquí Porque yo no creo En realidad Que la producción De Satron Estados Unidos Vaya a permitir Ningún tipo De percance Más bien Yo creo Que el vaquero Y el novio De Wilmary Hablaron Entre ellos Y Se arreglaron Las cosas Él le explicó No mira Esos son unos rumores Eso no es verdad Nosotros aquí Mejor estamos unidos Son unos compañeros Y en vez de yo estar Con Wilmary Mejor yo te la cuido Yo creo que eso Si pueda pasar Ahora bien Si tu crees Que puede Pasar Algo más O no Déjamelo aquí En los comentarios Y dale me gusta A este video Porque te voy a decir Ahora mismo Quien es El verdadero Ganador De Satron Estados Unidos El día de hoy Y que equipo Pasará A las comodidades De la villa Hoy Sabemos que es lunes Hoy se juega La villa Y vamos a ver Si los rojos O los azules La recuperan Miren Ya se ha filtrado Que equipo Es que gana hoy Los equipos Hoy vamos a ver Como lo van a dar El todo por el todo Para ganar esta competencia A la verdad Vamos a ver Una Katherine Que va a estar imparable Vamos a ver Una Wilmary Que no se va a dejar Por nada del mundo Ganar del equipo rojo Vemos una Susana Que dice Que ahora mismo Ellos van por todo Y detrás del equipo rojo Y lamentablemente A la verdad es Que el equipo azul Terminó Perdiendo el día De hoy nuevamente Se dice Que el equipo rojo Es el que está Como favorito Para ganar Según las redes Sociales Y lo que se ha filtrado El equipo rojo Es el posible ganador El día de hoy Hoy ya se ha dicho En las cuentas oficiales De los spoilers Que el equipo rojo Pasará a las comodidades Nuevamente de la villa Y allí Lo veremos muy felices Pero sin embargo El equipo azul Al parecer Es quien pasará Al campamento A pesar de que Sus familiares Estaban apoyándolo Allí Y se dice Ni con Ni con La bendiciones De sus familiares Pudieron ganar Ellos Y le tocó A los familiares Verlo perder Suscríbete A este canal Dime Quien tu crees Que puede Ganar el día de hoy Azules o rojos O quien te gustaría Que gane De azules o rojos Dale me gusta A este video Y déjanos tu comentario Nos vemos En un próximo video Yeah Yeah Though they might Go late To the age Sincronización De azules o rojos Gracias.